La idea constituyente aparece como si yo hubiera votado en vez de la primera... Directo en directo, buenas tardes, integrantes del grupo político Frente Amplio se pronuncian sobre la denuncia de la congresista Marielena Foronda sobre un supuesto fraude. Escúchame. Si no, también vamos a hacer la denuncia ante la Fiscalía, porque nadie puede reemplazar en nuestro derecho de poder votar. Por esta razón hacemos esta denuncia pública de las maniobras desesperadas que están haciendo porque seguramente ya se viene el tema de los codinomes y ahí se va a saber congresistas que han sido financiados también por la corrupción. No lo permitiremos. Defendamos la democracia dentro y fuera del Congreso.